Dominos es reflexiones de un obispo del Asia Central sobre la Sagrada Comunión, Monseñor Atanasius Schreider, en el libro del Apocalipsis, San Juan cuenta que habiendo visto y oído aquello que le había sido revelado, se postraba en adoración a los pies del Ángel de Dios, Apocalipsis 22 versículo 8. Postrarse o arrodillarse ante la majestad en la presencia de Dios, en humilde adoración, era un hábito de reverencia que Israel manifestaba siempre delante de la presencia del Señor. Dice el primer libro de los Reyes. Cuando hubo acabado Selomón de hacer esta oración y súplica, levantóse de delante del altar del Señor, donde estaba arrodillado y con las manos tendidas al cielo, puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel, 1 Reyes 8, versículo 54 al 55. La postura de la súplica del Rey es clara. Él estaba arrodillado delante del altar, la misma tradición se encuentra también en el Nuevo Testamento donde vemos a Pedro ponerse de rodillas delante de Jesús, Lucas 5 versículo 8. Jairo para pedirle que cure a su hija, Lucas 8 versículo 41. El samaritano cuando regresa para agradecerle a María, hermana de Lázaro, para pedirle la vida a favor de su hermano, Juan 11 versículo 32. La misma actitud de postración delante del estupor de la presencia y revelación divina se nota generalmente en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 5 versículo 8 al 14-19 versículo 4. Estaba íntimamente relacionada con esta tradición, la convicción que el Templo Santo de Jerusalén era la casa de Dios y por lo tanto era necesario disponerse en él en actitudes corporales expresivas de un profundo sentimiento de humildad y de reverencia en la presencia del Señor. También en la Iglesia, la convicción profunda de que bajo las especies eucarísticas el Señor está verdadera y realmente presente, y la creciente praxis de conservar la Santa Comunión en los Tabernáculos, contribuyó a la práctica de arrodillarse en actitud de humilde adoración del Señor en la Eucaristía. Efectivamente, al respecto de la presencia real de Cristo bajo las especies eucarísticas, el concilio de Trento proclamó. In almo santae eucaristiae sacramento post panicevini consacrationem dominum nostrumiesum christum verum deum adcominem verae, realiteret substantialiter subespeciei arun rerum sensibilium continero ds. 1651. Además, Santo Tomás de Aquino ya había definido la Eucaristía latens deitas, s. Tomás de Aquino, inni. La fe en la presencia real de Cristo bajo las especies eucarísticas pertenecía ya entonces a la esencia de la fe de la Iglesia católica y era parte intrínseca de la identidad católica. Era evidente que no se podía edificar la Iglesia si esa fe fuese mínimamente menoscabada.p. Por lo tanto, la Eucaristía, pan transubstanciado en cuerpo de Cristo y vino en sangre de Cristo, Dios en medio de nosotros, debía ser acogida con estupor, máxima reverencia y aptitud de humilde adoración. El Papa Benedicto XVI recordando las palabras de San Agustín Nemo Autimiyan Carnem Manducat, Nisiprius Adoraberit. Texemus non adorando narraciones in Salmos 89, 9. Quexxxix, 1385, subraya que recibir la Eucaristía significa ponerse en actitud de adoración hacia aquel que recibimos, sólo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera Sacramentum Caritatis, 66. Queda claro para quien sigue esta tradición que asumir gestos y aptitudes del cuerpo y del espíritu que facilitan el silencio, el recogimiento, la humilde aceptación de nuestra pobreza delante de la infinita grandeza y santidad de aquel que nos sale al encuentro en las especies eucarísticas, se vuelve coherente e indispensable, el modo mejor para expresar nuestro sentimiento de reverencia hacia el Señor Eucarístico fuera el de seguir el ejemplo de Pedro que, como nos cuenta el Evangelio, se arrojó de rodillas delante del Señor y dijo Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Lucas 5, 8. Ahora bien, se nota que en algunas iglesias, tal práctica se hace cada vez más rara y los responsables no sólo imponen a los fieles recibir la Sagrada Eucaristía en pie, sino que incluso han sacado de los reclinatorios obligando a los fieles a permanecer sentados en pie, hasta durante la elevación de las especies eucarísticas presentadas para la adoración. Un punto es extraño que tales procedimientos hayan sido adoptados en las diócesis, por los responsables de la liturgia, y en las iglesias por los párrocos, sin la más mínima consulta a los fieles, aunque hoy se hable más de que nunca, en ciertos ambientes, de democracia en la iglesia, al mismo tiempo, hablando de la comunión en la mano es necesario reconocer que se trata de una práctica introducida abusivamente y aprisas en algunos ambientes de la iglesia inmediatamente después del concilio, cambiando la secular práctica anterior y volviéndose enseguida a la práctica regular para toda la iglesia. Se justificaba tal cambio diciendo que reflejaba mejor el Evangelio o la práctica antigua de la iglesia. Es verdad que si se recibe en la lengua, se puede recibir también en la mano, siendo ambos órganos del cuerpo de igual dignidad. Algunos, para justificar tal práctica, se refieren a las palabras de Jesús. Tomad y comad Marcos 14, versículo 22, y Mateo 26, versículo 26. Cualesquiera sean las razones para sostener esta práctica, no podemos ignorar lo que sucede a nivel mundial en todas partes donde es adoptada. Este gesto contribuye a una gradual y creciente debilitación de la actitud de reverencia hacia las sagradas especies eucarísticas. La praxis anterior en cambio preservaba mejor ese sentido de reverencia. Ya ha sucedido enseguida una alarmante falta de recogimiento y un espíritu general de distracción. Ahora se ven comulgantes que frecuentemente regresan a su puesto como si nada de extraordinario hubiera ocurrido. Aún más distraídos se ven los niños y adolescentes. En muchos casos no se nota ese sentido de seriedad y silencio interior que deben señalar la presencia de Dios en el alma. El Papa habla de la necesidad de no sólo entender el verdadero y profundo significado de la Eucaristía, sino también de celebrarla con dignidad y reverencia. Dice que hay que estar consciente de los gestos y de las posturas, como el arrodillarse en los momentos prominentes de la oración. Además de ello, hablando de la recepción de la Sagrada Comunión, invita a todos a hacer lo posible para que el gesto y su simplicidad corresponda a sus valores de encuentro personal con el Señor Jesucristo en el Sacramento Sacramentum Caritatis, 50. En esta perspectiva es de apreciar la obra escrita por C. Monseñor Atanasius Schneider, obispo auxiliar de Karaganda en Kazakistán, bajo el muy significativo título Dominus Est. Él mismo quiere dar una contribución a la actual discusión sobre la Eucaristía, presencia real y substancial de Cristo bajo las especies consagradas del pan y del vino. Es significativo que Monseñor Schneider inicie su presentación con una nota personal recordando la profunda fe eucarística de su madre y de otras dos mujeres. Fe conservada entre medio de tantos sufrimientos y sacrificios que la pequeña comunidad de los católicos de aquel país padeció en los años de la persecución soviética. Partiendo de esta experiencia suya, que suscitó en él una gran fe, estupor y devoción por el Señor presente en la Eucaristía, él nos presenta un excursus histórico teológico que aclara como la práctica de recibir la Sagrada Comunión en la boca y la rodilla fue acogida y practicada por la Iglesia durante un largo periodo de tiempo. Yo creo que ha llegado la hora de valorar bien la mencionada práctica y de revisar y, si es necesario, abandonar la práctica actual, que de hecho no fue indicada ni por la Sacro Santum Concilium, ni por los padres conciliares, sino que fue aceptada después de su introducción abusiva en algunos países. Ahora, hoy más que nunca, es necesario ayudar el fiel a renovar una vida de fe en la presencia real de Cristo bajo las especies eucarísticas para reforzar así la vida de la Iglesia y defenderla en medio de las peligrosas distorsiones de fe que tal situación continúa creando. Las razones de tal medida deben ser no tanto académicas cuanto pastorales, espirituales como litúrgicas, es decir, aquellas que edifican mejor la fe. Monseñor Schneider en este sentido muestra un encomiable coraje, pues ha sabido entender el significado de las palabras de San Pablo. Pero que todo sea para edificación 1 Corintios 14 versículo 26. Monseñor Malcolm Rangit, Secretario de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Nota. Concilio de Trento, Sesión 13, Cap Segundo. En primer lugar enseña el Santo Concilio, y clara y sencillamente confiesa, que después de la consagración del pan y del vino, se contiene en el saludable sacramento de la Santa Eucaristía verdadera, real y substancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo las especies de aquellas cosas sensibles. Conclusión Sobre el fondo de la bimilenaria historia de la piedad y de la tradición litúrgica de la Iglesia Universal en Oriente y Occidente, sobre todo respecto al desarrollo orgánico del patrimonio patrístico, puede concluirse la siguiente síntesis. 1. El desarrollo orgánico de la piedad eucarística como fruto de la piedad de los padres de la Iglesia, ha conducido a todas las Iglesias, tanto en Oriente como en Occidente, aún ya en el primer milenio, a administrar la sagrada comunión a los fieles directamente en la boca. En Occidente, al inicio del segundo milenio, se agregó el gesto profundamente bíblico de arrodillarse. 2. En las múltiples variaciones litúrgicas orientales, se circunda el momento de la recepción del cuerpo del Señor con solemnes ceremonias, y a menudo se exige a los fieles una previa postración en tierra. 2. La Iglesia prescribe el uso del platillo de comunión o patena, para evitar que algún fragmento de la hostia consagrada caiga en tierra, comparece Misale Romanum, Institutio Generalis, n. 18, Redemptionis Sacramentum, n. 93, y que el Obispo se lave las manos después de la distribución de la comunión, comparece Ceremonial Episcoporum, n. 166. En el caso de la distribución de la comunión en la mano, frecuentemente se desprenden de la hostia pequeños fragmentos los cuales, o caen en tierra o quedan adheridos a la palma y a los dedos del comulgante. 3. El momento de la sagrada comunión, en cuanto encuentro de los fieles con la Divina Persona del Redentor, exige, por su naturaleza, y aún exteriormente, gestos típicamente sacros, como la postración de rodillas en la mañana de la resurrección. Las mujeres adoraron al Señor resucitado postrándose en tierra delante de Él, comparece. M.T. 28,9. También los apóstoles lo hicieron, Lucas 24, versículo 52, y quizás también el apóstol Tomás se arrodilló diciendo, Señor mío y Dios mío Juan 20, versículo 28. 4. El dejarse nutrir como un niño, recibiendo la comunión directamente en la boca, expresa de la mejor manera, ritualmente hablando, el carácter de la receptividad y del ser niño delante de Cristo que nutre y amamanta espiritualmente. El adulto en cambio, lleva por sí mismo el alimento hasta su boca con sus propios dedos. 5. La Iglesia prescribe que, durante la celebración de la Santa Misa, al momento de la consagración, todo fiel deba arrodillarse. ¿No sería, litúrgicamente más adecuado si, al momento de la Sagrada Comunión, cuando el fiel se aproxima físicamente tanto al Señor, al Rey de Reyes, lo saludase y lo recibiese arrodillado? 6. El gesto de recibir el cuerpo del Señor en la boca y en las rodillas podría ser un testimonio visible de la fe de la Iglesia en el misterio eucarístico, como asimismo un factor restaurador y educativo para la cultura moderna, para la cual, tanto el gesto de arrodillarse como la infancia espiritual, son fenómenos completamente extraños. 7. El deseo de prestar a la augusta persona de Cristo, también en el momento de la Sagrada Comunión, el afecto y el honor de manera visible, debería adecuarse al Espíritu y al ejemplo de la bimilenaria tradición de la Iglesia. Cumamore actimore, el adayo de los padres del primer milenio, además del cuantum potes, tantum au de cuanto puedas, eso haz, el adayo del segundo milenio. Para terminar, damos espacio a una conmovedora plegaria, orando con estas palabras. Ahí, donde habita mi querido Jesús, donde truena desde el tabernáculo, ahí quiero permanecer continuamente arrodillada. Ahí quiero rozar perpetuamente. Jesús, te amo profundamente. Amor escondido, yo te adoro. Amor escondido, te adoro. Amor abandonado, te adoro. Amor despreciado, te adoro. Amor golpeado, te adoro. Amor infinito, amor muerto por nosotros sobre la cruz, te adoro. Mi querido Señor y Salvador, haz que yo sea enteramente amor, enteramente expiación por el Santísimo Sacramento en el corazón de tu Clementísima Madre María. Amén. Quiera Dios que los pastores de la Iglesia puedan renovar la Casa de Dios, que es la Iglesia, situando a Jesús Eucarístico en el centro, dándole el primer puesto, de modo que sea Él quien reciba los gestos de honor y adoración, también en el momento de la Sagrada Comunión. La Iglesia debe ser emendada a partir de la Eucaristía. Ecclesia Abel Charistia emendata est. En la Sagrada Hostia no hay cualquier cosa, sino alguien. Él está ahí. Así ha sintetizado el misterio eucarístico San Juan María de Anei, el santo cura de Ars. Porque no se trata de ningún otro ni de ninguno más grande que el mismo Señor, Dominus Est.